Soy tan fatal como para la química y la biología, así es que no se preocupe, hermana. ¡Qué bien! ¿Casa? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Hija única? ¿Papá, mamá? ¿Cómo se desenvolvía en sus primeros años de infancia? Sí, somos cuatro hermanos, yo soy la segunda, tres mujeres y un varón, bendito entre las mujeres. Y un ambiente de familia interesante, porque Dios ha permitido que viva en una familia donde mi madre y toda la línea materna, muy creyente, sin embargo mi padre, una persona no creyente. Una persona, no solo no creyente, sino beligerante un poquito a decir la parte iglesial, la parte católica. Entonces esto hizo la hermana Glenda como que siempre viviera, viviendo con un no creyente. Esto es muy interesante por el tema de después cómo se desarrolla el proceso de fe. Y yo creo que es un común dentro de las personas que han tenido la oportunidad de entrevistar, que es la madre, la que por lo general, no estoy diciendo en todos los casos, pero por lo general es quien guía espiritualmente a los hijos. Esto quiere decir que los cabezas de hogar no estamos siguiendo el mandato del Señor Jesús y no estamos siendo lo que nos toca hacer como cabezas de hogar. Solo era un pequeño corte que me hiciera de manera linda. Entonces sabiendo...